Allá va el propio Aleix Febas, el balón para Juan de... ¡Remate de Fransson! ¡Para dónde Bernabé! ¡Para dónde Bernabé Barragán! Impidiendo el tanto del empate, el capitán del cuadro manchego. La espera Álvaro Rodríguez en la derecha. Recibe el lateral madrileño. El balón por dentro es fantástico. Ahí está Ricky Rodríguez, línea de foto, el centro atrás. ¡Iginio! No es palo, yo pensaba que era también el palo. Y es Manolo Reina. Al final continúa la jugada, la rectificación y la saca. Esa mano arriba del arquero de Villanueva del Trabuco. Que ha evitado el 1-3 antes de la primera media hora de partido. Tiraba el desmarque el argentino. Allá que va Blanco Lechuk. Está su destaico. ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Qué parada de Dani Jiménez! Sacó la mano zurda. Selva. El primero del encuentro para el Eibar. ¡Qué paradón de Dani Jiménez! Fue un jugador de la sociedad deportiva Eibar. El desmarque de ruptura de Blanco Lechuk. Fue excepcional. Pase atrás y cómo saca la mano. Dani Jiménez tuvo la gran primera oportunidad del partido estoico. Pero finalmente salvó la papeleta a Dani Jiménez.